Malagradecida. Malagradecida. Jessica Alonso. Sí, yo... Ahí así que le hice la carrera y todo. ¿Por qué malagradecida? Porque sí. ¿Cómo? Porque sí. ¿Cómo? Porque sí, me estás preguntando. Pero esa respuesta es como de los niños. Porque sí, sí, porque no... Una persona que... Que hizo mucho daño en algún momento y que nunca reconoció... ¿Daño a ti? O sea, sí, daño a mí. Y egoísta, ¿no? No me interesa mucho hablar de ella. ¿Egoísta? Sí. Malagradecida. Malagradecida y egoísta. ¿Qué más? No, no, no. ¿Cuánto tiempo viviste con ella? Casi un año. Y infiel, podríamos sumar. Ah, lo mismo. Bonito cuerpo. Bonito cuerpo. Bonito cuerpo. Pero malagradecida. Pero malagradecida. Infiel y egoísta. Sí.